que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pues dio información de suma importancia para aquellos jóvenes entre 15 a 17 años con o sin comorbilidades, porque el próximo viernes se va a aperturar ya en la página de mivacuna.salud.gov.mx su registro. Todavía no se sabe cuándo va a iniciar el proceso de vacunación, pero es importante que conozca usted que está ya habilitado a partir del viernes este registro. ¿Qué documentos debe usted tener a la mano? Bueno, pues ahí están en pantalla. Primero que nada, tener su CURP, qué entidad, a la entidad a la que pertenece, el municipio, código postal, teléfono de contacto con 10 dígitos y por supuesto un correo al cual estarán enviando toda esta información. Así que ya lo sabe, muy atentos jóvenes entre 15 a 17 años, ha llegado su oportunidad para que entonces pueda registrarse y más adelante obtener su vacuna.